Nos encontramos con un señor justamente aquí en la parroquia del Quinche. Bueno, cuéntenme, usted es fotógrafo desde hace qué tiempo, cuántos años en la fotografía. Hace 52 años me inicié yo como fotógrafo, cuando trabajábamos con las tres patitas, cuando los químicos mezclábamos nosotros mismos, hacemos todos en negro y blanco. Ahora la ciencia está avanzada, estamos con un equipo moderno, las tres patitas que llamamos comúnmente. ¿Pero cómo era? Un poquito se nos puede más o menos decir cómo se inició o cómo era la tecnología en ese tiempo. La tecnología era la siguiente, que era un cajón oscuro, donde se grababa venía el negativo en papel, ahora viene en plástico. Y pues de ahí había una tapita adelante que llamamos el diafragma. Entonces, quitábamos la tapita, entraba la imagen, le volvíamos a cerrar y ahí les revelábamos. Ahí dentro había dos cubetas, una de revelador y otra de fijador. Bueno, en ese tiempo, ¿más dinero o menos dinero? Para la comparación de ahora. Ahora hay más dinero. ¿Ahora usted lleva más dinero a la casa? Sí, es por la siguiente razón, que la foto sale más rápido, más nítida y más confiable. ¿Y qué? ¿Usted trabaja todos los fines de semana o cómo trabaja usted aquí? Yo trabajo solo sábados y domingos, de lunes a viernes paso en la casa. ¿Y a qué días nomás viene más gente justamente a esta hermosa parroquia de Tinti? Por lo regular, los domingos. Ahora, a comparación de otros años, ahora está flojo, porque el domingo de Ramos aquí no hay, es como los días de la fiesta del 21 de noviembre. Es por la lluvia que emaneció, ¿no? Hasta las once y media le dio la lluvia. ¿Cómo se llama usted? ¿Me puede dar su nombre, por favor? José Rafael Cristóbal Zurita Mena. Envíele un cordial saludo para Ecuaman TV en la ciudad de Nueva York, para todas las personas que la van a mirar allá. Un saludo muy fraternal de parte de la Asociación de Fotógrafos. Fray Solís de López, aquí en el Quinche. Estamos trabajando y pues allá que pasen una bonita vida. Aquí también estamos un poquito saturados del invierno que comenzó recién. Pero de todas maneras, felicidades allá. Estas fueron las palabras de mi gran amigo fotógrafo, compañero de arte. Muchísimas gracias. Gracias a usted. En la región del travaille. Hacia ti vamos a tu altar, tú nos das el valor en nuestro caminar. Hacia ti vamos a tu altar, tú nos das el valor en nuestro caminar. ¿Cómo ustedes todos? Fiesta del banquete, fiesta del Señor, santo, la bendición y la pasión. Pero no es necesaria, lo importante es la bendición de Dios. Pero si quieren que le pongan agüita, allá les voy a buscar. Si por descanso alguien quiere dejar los ramas para que el próximo al nacimiento de cenizas se haga correnta la ceniza, pues en la roca delante, los que tengan ramas. Si alguien quiere dejar un ramito para que el nacimiento de cenizas se haga correnta la ceniza, por ejemplo, para que el nacimiento de cenizas se haga correnta la ceniza. Feliz. Oremos. Dios, todo poderoso y eterno, santifica con tu bendición estos ramas. Que para que nosotros, que seguimos escuchantes a Cristo Rey, podamos llegar por él a la Jerusalén eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios, todo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se sienta sobre estos ramas y sobre ustedes también, y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias. Oh ladrones. Ladrones. La vecina de los helados, siempre está aquí. En España, en Barcelona, en Bornella, y saluda toda la familia Cisa. Luis Caiza ya en Barcelona, España Y de parte de los que le está hablando Y que la virgencita del quinche también es Betty Todo mi pañuelo te mande a borrar Todo mi pañuelo te mande a borrar Con dos corazones, con dos corazones de nunca olvidar Con dos corazones, con dos corazones de nunca olvidar A mí me llaman bendito Bendito yo no lo juro A mí me llaman bendito 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 Yo esto sé por todo A mí me llaman bendito A mí me llaman. A mí me llaman me llamanes Gracias.